Ahora necesito una descripción en la que limite primero a X Y luego a Y a través de dos curvas Entonces aquí ahora los trazos que hacemos de las flechas van a ser Primero de abajo hacia arriba Y aquí en este punto Primero de cuenta que acá la situación cambia Porque por abajo estoy siendo limitado por la curva roja Y por arriba por la curva en verde Pero a partir de este punto En adelante voy a estar limitado Por abajo por una de las curvas en verde Y por arriba por otra de las curvas en verde Entonces no voy a poder utilizar una sola descripción Para toda la región Y esto empeora aún más porque después de este punto Ahora voy a tener abajo la curva en lina Y arriba una de las curvas en verde Entonces voy a tener que utilizar la unión de tres regiones distintas Para describir esta región Pues primero vamos por la descripción De la curva en celeste Entonces nosotros dijimos que estos Van a ir desde este punto que está acá Hasta justamente Cuando cruza el eje Y Eso quiere decir que mis valores de X van a ir desde Menos uno Que es el que tenemos más a la izquierda Hasta Z Ahora que ya analice eso Me doy cuenta que mi límite inferior Va a ser la curva en rojo X igual a menos Y Y mi límite superior Va a ser la curva en verde Que es Y igual a uno Entonces Nosotros necesitamos ahora expresar Y en función de X Entonces la curva en rojo se transforma a Y igual a menos X Y la curva en verde sigue siendo Y igual a uno Entonces la región en celeste Va a tener una descripción Que va a ser desde menos uno Hasta cero para X Y desde menos X Hasta uno para Y Y esa es la primera de nuestras regiones De la región en celeste Ahora Para la siguiente Que es la región en naranja Yo me doy cuenta que la región en naranja empieza desde el eje Y Eso quiere decir que mis valores de X van a ir desde cero Hasta este punto Que sería X igual a dos Entonces mis valores de X irían desde cero hasta dos Afortunadamente por abajo Mi curva está siendo limitada por Y igual a cero Y por arriba por Y igual a uno Entonces una descripción De mi región en naranja Va a estar dada por Cero Menor o igual que X Menor o igual que dos Y Y va a estar acotado desde cero Hasta uno Y aquí tenemos la descripción de la región en naranja Y aquí tenemos la descripción de la región en naranja Para esta región notemos que Esta inicia justamente acá Cuando X es igual a dos Y finaliza hasta la parte más a la derecha Que es cuando X es igual a tres Ahora la curva que acota por abajo la región Es la curva en morado Que tenía ecuación X igual a dos Y Y por arriba está siendo acotado por la ecuación en verde Que es Y igual a uno Entonces ahora necesitamos a Y en función de X Eso quiere decir que Y va a ser igual a X menos dos Y Y igual a uno Y sigue siendo Y igual a uno Entonces mi región va a estar descrita por X desde dos hasta tres Y Y acotado desde X menos dos Hasta uno Y con esto tenemos la tercera De las descripciones que necesitamos Ahora resulta que mi respuesta Va a ser la unión de estas tres regiones Entonces D puede ser expresado como Y lleva desde menos X hasta uno Unido con Los puntos que donde X va desde cero Hasta dos Y lleva desde cero Hasta uno Unido con Los puntos donde X va desde dos Hasta tres Y lleva desde X menos dos Hasta uno Obviamente esta representación Es más complicada que la original Pero ese era el objetivo del problema